¿Qué es el programa de la Secretaría de Políticas Universitarias? Tenemos un programa que está aprobado desde la Secretaría de Políticas Universitarias, denominado Sinergia. Fue una convocatoria del año pasado, en la cual nosotros fuimos seleccionados y fue aprobado el trabajo. A partir de esto, se conformó un equipo, la verdad que interdisciplinario y muy amplio, porque todas las unidades académicas están participando y fue fortaleciendo todas las prácticas sociales educativas que ellas te estaban llevando a cabo, ayornándolas y, bueno, y llevarlas a cabo también dentro de lo que es este ciclo lectivo, que es donde necesitamos desarrollarlas. La actividad de mañana específicamente es trabajar en la formación a los que salimos a territorio. Nosotros dentro de Sinergia habíamos planteado tres líneas muy importantes. Una de ellas era trabajar en la extensión y en las prácticas sociales y en la normativa que se iba a dar desde estas prácticas sociales educativas para poder curricularizar estas prácticas. Pero también hay dos situaciones muy importantes que no podemos estar ajenos, que una es la situación de género, trabajar sobre el tema, y también la formación en economía social y solidaria. En esto de economía social, mañana estarán con nosotros docentes y, bueno, con mucha trayectoria, como Rodolfo Pastore y Daniel García, de la Universidad Nacional de Quilmes. Ellos nos van a acompañar para llevar adelante dentro de todo lo que es el equipo de Sinergia, un desarrollo de actividades y para propender y también para fortalecer lo que son las organizaciones sociales en territorio.